Inocente corazón herido, inocente el tiempo que pasó, inocente guitarra, cántala, inocente mi beso en tu boca, que tu boca hoy no quiere sentir. Inocente es tu mano y mi mano, inocente es tu voz y mi voz, inocente es tu boca y mi boca, tu piel y mi piel amando. Yo voy a seguir soñando para ser feliz y también seguir amando Alguien me espera por mí Un pajarillo vino volando y me dijo, sé feliz Y déjate huilear de tus sueños, ve recuperando la magia de estar aquí Inocente corazón, inocente el tiempo Inocente mi beso, inocente mi beso, que tu boca sentí. Enocente mi beso, que tú, como los mensajes harcán en tu boca, No hay Dios, que tu boca sentí. From exchange Enocente, tu boca sentí. quería seguir, soñaba que soñaba que iba y que quedaba flotando feliz, yo ya no quería más salir de aquí, había un par de cosas que me hacen placer vivir, hoy por la mañana estando en el trabajo, sentí que me asfixiaba aquí, salí corriendo, salí huyendo, salí corriendo, salí sintiendo que yo ya no podía más seguir así, había tantas cosas que me hacían infeliz voy a despertarme, no pude levantarme, quería seguir, soñaba que soñaba que iba y que quedaba flotando feliz, yo ya no quería más salir de aquí, había un par de cosas que me hacen placer y...